Luis Abinader le pide al presidente de la Cámara de Cuentas que renuncie públicamente en un discurso. Milagros Ortiz Bosch le pide a ese mismo Hugo Álvarez que no renuncie. ¿Qué es lo que está pasando en el PRM con tantas contradicciones que hacen parecer que ese partido es internamente un caos? Vamos a analizar esto desde la perspectiva de la conclusión. ¿Qué ocurriría si Hugo Álvarez comienza a examinar el caso de Kimberly Taveras, la actual ministra de la Juventud, para descubrir si hay alguna especie de anomalía en su nombramiento, si ella se ha pasado algún código de ética, etc. ¿Por qué? Milagros Ortiz Bosch le está pidiendo que no renuncie, supuestamente para que estudie el caso de Kimberly Taveras. Pero todos sabemos a este segundo que la no renuncia del actual presidente de la Cámara de Cuentas es básicamente algo anhelado, algo soñado. ¿Por quién? Oh, por la cúpula del PLD. Y vamos a ponerle nombre. Me estoy refiriendo a Gonzalo Castillo, a Danilo Medina y a Jan Alain, y el mismo Temístocles Montaz que puede bailar también en esa cola. Entonces, ¿qué lleva a Milagros Ortiz Bosch a coincidir con los adversarios del PRM y del presidente Luis Abinader en un contexto en el cual todos los elementos ya citados se han declarado una guerra? Es decir, se rompió la tregua mucho antes de llegar a los 100 días y tanto el PLD por su lado como Luis Abinader por el suyo están en rabia. Cuando usted calcula todo eso, se percata de que la petición pública de Milagros Ortiz Bosch es un asunto que no cae bien, que cae mal internamente en un PRM que quiere guerra. Quiere guerra con el PLD, pero el PLD de Danilo Medina. Ahora, inmediatamente tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que quiere Milagros Ortiz Bosch? Porque es evidente que si usted le entrega ese caso a Hugo Álvarez, este señor que está caliente con la opinión pública, lo que va a hacer es propiciar la solución que pide el consenso nacional o que pide gran parte de la población, que es la destitución de Kimberly Tavera, si él haría esto como una manera de enfriarse y hacerse el simpático con la opinión pública. Pero, ¿qué ocurriese si se destituyese a Kimberly? Ojo que yo no estoy hablando aquí del hecho en sí de lo que denunció Nuria, sino más bien de la implicación o repercusión política de la destitución de Kimberly. Señores, si la destituyen, queda un cargo vacante, queda un nuevo ministro por nombrar. Y aquí uno no sabe si pensar si es que Doña Milagros Ortiz Bosch está detrás de una cuota. Porque ese cargo, por si usted no lo sabe, es una cuota de Ramón Albuquerque, amén de que ella esté emparentada con el hijo de Josefa Castillo, en función de que son pareja sentimental, y de que eso hace que Kimberly sea acogida en el nicho político de Josefa. Pero, amén de eso, Kimberly Tavera se hace una cuota de Ramón Albuquerque. Y es evidente que hace un tiempecito ya que entre Manuel Esqueda Guerrero por un lado, Ramón por el otro y Milagros en el suyo, ese viejo núcleo del PRD está distanciado. Por lo tanto, de repente, y con esto estamos conjeturando, Milagros Ortiz Bosch también quiere su cuota. Porque, ¿qué otra cosa puede llevar a Milagros a crear ese ruido público sin necesidad? Pero no solo eso, sino también a picharle el juego a Danilo en eso. Porque no hay otra cosa que Danilo anhele más a este segundo, que precisamente sea que le dejen a Hugo Álvarez, actual presidente de la Cámara de Cuentas, hasta el mes de febrero, que es cuando le tocas el removido. ¿Qué puede hacer que Milagros Ortiz Bosch le piche el juego al enemigo político de su partido? O el hecho de que se crea una vacante con la destitución de Kimberly y es posible que para esa vacante, Milagros Ortiz Bosch ya tenga nombre de quien la debe llenar. Señores, esto es política. Esto no es otra cosa. Y en nuestro país se actúa con la convicción, con el paradigma de que mientras más cuotas yo tengo, más poder me corresponde, ¿no? En función de las lealtades y todo eso. En el PRM hay unos cuantos interesados en que se destituya a Kimberly para buscar que se coloque a una persona que sea afín a los intereses de ellos. Y la única razón por la cual me hace sentido que Milagros Ortiz Bosch coincida con Danilo, oiga, ¿con quién? Con Danilo, con Gonzalo y con Jan Alain, no puede ser más que precisamente esa. Que ella anhele que quien ocupe el cargo de ministro de la juventud sea una cuota de ella. Si eres habitual en la plataforma, impolíticamente correcto, pero aún no te has suscrito, ya es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores antes de que culmine el año 2020. La cámara de cuentas está en el ojo del huracán a este segundo. Y es algo comprensible cuando usted se percata del rol que puede jugar ese organismo del Estado en todo lo que tiene que ver con determinar que un funcionario actuó de una manera indebida en el ejercicio de sus funciones. Pero es lamentable, para mí es muy triste, que en medio de ese fuego cruzado que hay entre Luis Abinader y Hugo Álvarez, que ya es evidente que no tiene la intención de renunciar, hay un tema en el cual los empleados de la cámara se ven expuestos y podrían ser sacrificados. Y por eso dije que es algo muy lamentable. Ustedes saben que hay organismos del Estado y algunas empresas que tienen el famoso sueldo número 14, es decir, un estipendio económico que va más allá del famoso doble sueldo y por eso se le llama el salario 14. Pero también hay organismos que tienen una especie de incentivo económico que se da a mitad de año. La cámara de cuentas tiene un incentivo económico a mitad de año para sus empleados, tiene un sueldo número 14 y tiene también unos bonos que dan, que lo dan como el día 5 o el día 7, que son para que sus empleados canjeen esos bonos por, digamos, utensilios o comida, en fin, las cosas que deseen por el valor al que se le asigna a esos bonos. Pero ocurre que a raíz de este fuego cruzado que hay públicamente entre el presidente de la cámara y Luis Abinader, los empleados con su razón tienen el gran temor de que en el venidero diciembre no disfruten de ese sueldo 14 y de esos bonos. Porque, y esto lo calculan de manera aterrizada, prevén que quizás el presidente de la cámara de cuentas, Hugo Álvarez, pues tratando de evadir un nuevo tema con el cual se sazone el rol de la cámara de cuentas, pues van a cumplir con eso a fin de año y eso sería un duro golpe para los empleados. Yo digo esto porque pienso en los empleados, no en el presidente de la cámara de cuentas. Pero también, mentalmente, me es inconcebible que se reprima esa práctica sobre la base del privilegio de cuando realmente lo que tendríamos que pedir es que en otros organismos del Estado y en empresas del sector privado exista ese tipo de estímulo económico, es decir, un sueldo 14 y algún tipo de agasajo económico a mitad de año como lo tiene la cámara de cuentas. Y si se va a exigir que no se pague ese sueldo 14, bueno, pues que se sacrifique a la cúpula de la cámara de cuentas que ustedes pueden estar seguros que tienen su vida resuelta y que no necesitan ese sueldo 14. Pero no sacrifiquemos a los empleados de la cámara de cuentas que son elementos cotidianos como tú y como yo y que en vez de discutir y hacer polémica por un privilegio, deberíamos discutir y exigir que ese tipo de, qué sé yo, no sé, que ese tipo de acciones sean imitadas en otros organismos del Estado en beneficio de nosotros, la población. Ahora bien, yo quiero externalizar el debate a todos ustedes. Dejen su opinión en la cajita de comentarios. ¿Están de acuerdo con que se les dé el salario o sueldo número 14 a los empleados de la cámara de cuentas? Ya di mi opinión. Entiendo que sí y que si se va a sacrificar a alguien con ese sueldo, sea al presidente de esa cámara y a los elementos que componen la junta directiva de la misma, pero no a más nadie, porque esos, como dije antes, no necesitan ese dinero. Pero esos empleados que están ahí son gente como tú y como yo que en medio de todo lo que está pasando en el país van a resolver algunas cosas puntuales con ese dinero a men de que no se trata de un presupuesto que la cámara le está exigiendo de manera adicional al gobierno, qué sé yo, sino que es algo que ya está dentro de su presupuesto y que está contemplado entre sus normativas. No estoy de acuerdo con que se sacrifiquen a los empleados de la cámara de cuentas. Si se va a exigir que no se le dé el sueldo 14, vamos a apuntar hacia donde se debe. Bueno, la cúpula de la cámara de cuentas que no reciba el sueldo 14. Pero los empleados no tienen que ver absolutamente nada con ese fuego cruzado. Además, eso está dentro de la normativa institucional de esa cámara de cuentas y está en su presupuesto. Pero lamentable es que exista esa incertidumbre y los entiendo perfectamente a todos. Ahí hay colegas de la comunicación que me han externado que en los pasillos de la cámara, ese es el tema debate a voz baja. Si los empleados van a recibir, no su sueldo 13, no, eso no, porque eso está ahí, el sueldo 14 que durante años ha dado esa cámara de cuentas. ¡Gracias!